Primero grabación, luego transmisión y aquí nos vamos Voy a poner en silencio mi teléfono Qué bien, ya estamos en vivo niños y niñas ya estamos aquí, estamos con Uriel Batres, ya estamos conectados por este sistema de la tecnología, como ven hoy estoy en un lugar muy particular, que no es mi estudio ya lo había comentado por ahí en mis estados por cuestiones de la vida uno tiene que moverse y ahí aplica la inteligencia, cuando te dicen quiero una publicidad ahora, ay pero estoy fuera de mi estudio, qué vas a hacer tener la herramienta para poder solucionar ello hoy tengo una entrevista acá, mañana tengo una entrevista de mañana muy temprano, entonces dije yo, vamos a matar dos pájaros de un solo tiro y estamos acá en Quito, gracias a nuestra amiga Maggie que nos ha prestado este cuartito bonito, muy decoradito y por cierto déjeme enciendo esta luz para ponerme un poquito, poner más blanquito, qué dices Uriel, un gusto saludarte, hemos estado conversando durante la semana, la gente está muy contenta de verte participar ya estábamos pendientes, justamente ya habíamos programado para este mes de noviembre, comenzar nosotros ya a hablar un poquito si bien ya pasaron el tiempo de las inscripciones de los premios Labat, pero vamos a hablar un poquito de muchas situaciones con Uriel, un saludo para México, allá son las 7 de la noche acá, 20 horas Así es, Ofer, pues muchas gracias antes que nada por la invitación sí, acá son las 7 pm hora del centro de México y efectivamente pues aquí seguimos muy activos con muchas actividades, ya pasó el congreso, ya pasó Voice Masters pero bueno, ahora siguen los premios Labat el 28 de noviembre y pues la verdad es que no hemos parado ni Pati ni yo, seguimos pues revisando los materiales enviándoselos a los jueces, organizando ya te imaginarás preparando el evento para el día 28 de noviembre y bueno, pues contentos también y como decías, a veces hay que moverse y adaptarse y cambiar de lugar hoy me tocó quedarme aquí en el estudio y bueno, me resultó un poco más cómodo poder estar aquí a veces tengo que grabar desde mi casa y pues sí, hay que estar pues con la mejor disposición de adaptarnos a los cambios perdóname, o si no mueres también en el camino porque o te enfrentas a la situación o mueres en el camino son dos situaciones, no hay más y aquí justamente sacamos esas agallas o esas oportunidades que se convierten en problemas pero son oportunidades entonces muchos de los locutores que no hacían controles ni edición justamente por este tema de pandemia comenzaron, ah no, tengo que aprender a editar a limpiar el audio tengo que acondicionar el espacio para poder grabar y muchas situaciones más bueno, ahora sí vámonos al punto Uriel siempre vamos a empezar bueno, en esta primera ronda de podcast en esta temporada estamos conociendo un poquito más a la persona y cómo llegó hasta dónde se encuentra ahora en la línea del tiempo cuéntanos un poquito si Uriel desde que nació desde la panza de la madre dijo ay, voy a ser locutor o no uy, no fue así tan evidente no, tomó varios años fíjate que yo siempre he estado muy ligado al mundo de la publicidad de niño sí me gustaba mucho ver los comerciales y imitar voces y ya sabes, ¿no? hacer mi propio programa de radio y con una grabadora y cassettes y así hacía yo como que mis shows para mí mismo obviamente jugando y después lo dejé como un tiempo como que se quedó ahí guardado estuve en la escuela estudié la carrera de comercio internacional y me di cuenta que a mí lo que más me gustaba era la publicidad entonces como que esas materias de marketing de publicidad que bueno, en ese tiempo no había ni Facebook ni pues nada de eso todas las redes sociales llegaron después pero yo ya veía venir como un mundo muy digitalizado y como siempre también he estado muy ligado a la música pues tenía ahí como mi pequeño por decirlo de algún modo estudio porque realmente no era un estudio y grababa cosas pues más bien como por hobby por gusto pero no de manera profesional hasta que conocí a un amigo que tenía un estudio de grabación para músicos un día me invitó a grabar una frasecita para una prueba total que el cliente le gustó y pues ahí empecé y de repente ya no sé en qué momento pues ya llevo 20 años dedicado un poquito más de 20 años dedicado a grabar comerciales principalmente y claro, trabajé en algunas empresas trabajé en el gobierno del estado aquí en San Luis Potosí pero siempre en publicidad en promoción turística en marketing y en comunicación entonces siempre estuve muy ligado a esa parte y contratando agencias de publicidad veía cómo hacían sus producciones a veces yo grababa así pedacitos pero como que era un poco tímido en ese tiempo y de repente pues me quedé haciendo esto ya de manera pues formal constante y pues ya digo ya llevo más de 20 años dedicado a esto ah, chéverísimo o sea tú te tú conociste grabadoras o algo más atrás de grabadoras no, no más atrás de eso no grabadoras de cassette de hecho todavía tengo ahí algunos cassettes de el otro día estaba pensando un buen amigo Carlos Rosales de Colombia un día lanzó como un reto de que grabar de que publicaras tu primer este spot que hiciste y yo tengo por ahí algunas cosas en cassettes que después de escucharlas dije no, Dios mío por favor cómo voy a publicar esto o sea te das cuenta de cómo se hacían las cosas antes pues más por instinto muchas veces empezamos y hacemos las cosas por instinto pero sí yo empecé grabando en cassettes ya después en CD y bueno no estoy tan atrás afuera de eso ya no conocí antes cómo se hacía pues ponías yo lo que hacía era tenía dos grabadoras en una ponía un cassette en blanco le ponía a grabar y con la otra ponía digamos como una música de fondo y yo en medio pues me ponía a hablar así directamente y así grababa sobre todo maquetas y proyectos que según yo hacía en ese tiempo y pues ahí tengo todavía algunos cassettes fíjate ya después bueno ya con la tecnología las cosas fueron cambiando seguía siendo en cassette pero ya digamos producido con mucha mayor calidad ya casi pegado con el CD y bueno también ya desapareció el CD prácticamente pues es un formato que ya que ya quedó obsoleto el DVD en fin pues sí me ha tocado ver también algunos cambios tecnológicos es increíble cómo avanza la tecnología tan rápido qué chévere ahora cuéntanos un poquito dentro de todo este proceso ¿qué es lo que te ha gustado más a ti institucional corporativo publicidad qué es lo que dices tú pues aquí está mi cama esto es lo que me gusta fíjate que me siento muy cómodo en el promo hago mucho promo quizás es de lo que más hago también hago mucho institucional muchas narraciones corporativas informes de gobierno soy la voz de un banco acá en México que se llama Inbursa la voz del conmutador del IBR y entonces también es un proyecto que constantemente pues hay que estar renovando fíjate que he hecho de todo incluso audiolibros ahora que están muy en boga también ya he grabado ya un par de audiolibros y y como que siempre me ha gustado experimentar pero si me preguntas en qué me siento más cómodo y resuelvo más rápido es en el promo generalmente el promo el hard sell o la firma institucional de una marca me gusta mucho dar esa como conocemos el término signature voice darle identidad a las marcas a través de de la voz como cerrando cerrando en el caso de grabó mucho para la cadena Telemundo en los Estados Unidos y casi siempre en todos los breaking news pues siempre hay que cerrar esta noche a las 9-8 centro por Telemundo entonces como ese tipo de remates de identidad o pues sí como el sello de la marca me gusta mucho ser el último que tiene la palabra pues de alguna forma como da ese remate como esa firma velo como como en una hoja pues al final que ves en una carta pues la firma como dejar el sello y pues sobre todo de la identidad de la marca que me toque grabar en ese momento buenísimo buenísimo bueno y de ahí pasamos a a la época digital luego ahora se graba en línea ¿cómo ves la situación hoy en día luego de la pandemia que esto ya se hizo un poquito más de moda si bien los los estudios decían no si no grabas en mi estudio no sirve tu trabajo ¿cómo ves esa evolución ese cambio que tuvimos que hacer nosotros como talento cuando no sabíamos nada técnico y nos volvimos técnicos ahora somos productores o somos editores por lo menos no productores sino editores y nos tocó invertir en todo eso ¿es bueno o es malo la pandemia que nos obligó a hacer todo ello? no yo definitivamente creo que es bueno tanto para el cliente como para pues nosotros los que nos dedicamos a esto porque nos mira muchos muchos clientes sí efectivamente eran muy renuentes yo no vivo en Ciudad de México y entonces cuando yo empecé ya decididamente a trabajar en esto pues yo no podía ir a los castings de las grandes agencias en Ciudad de México porque tenía que estar viajando y luego iba uno que otro y pues no me quedaba en el casting me salía muy caro estarme trasladando y entonces la verdad es que yo desde el principio mi estrategia fue a través del mundo digital a través de internet yo monté mi página desde muy pues sí o sea cuando desde que comencé creé una marca creé una marca que se llama Audio Marketing y siempre casi siempre mis proyectos los he grabado desde mi propio estudio algunas veces editando yo actualmente bueno ya tengo quien me edite casi pues tengo todos los días afortunadamente grabaciones y pues he usar Pro Tools pero de una forma muy básica generalmente no pues no no invierto mucho tiempo en estar editando prefiero estar más en la cuestión de marketing promoviendo el sitio o cerrando tratos con los clientes pero yo desde el 2006 2007 pues ya grababa en mi propio estudio ya de una forma digamos semi profesional y pocos proyectos me tocó ir a un estudio más bien mis clientes llegaban a mí a través de internet y fue así como pues lo lo fui pues haciendo entonces para mí esto de la pandemia y que ahora grabar desde casa pues la verdad pues a mí ya me agarró muy cómodo porque ya tenía todo pues todo listo tengo muchos años haciéndolo así y es raro que yo me desplace a un estudio de Ciudad de México sí lo he hecho pero proyectos muy específicos y ya no tanto como que a un casting más bien si me lo aceptan a distancia los hago así actualmente pues ya todo el mundo te los acepta pero antes no o sea a veces me decían no tienes que venir a Ciudad de México pero no sabes qué pues te mando una prueba y si te decías pues ya voy a veces me quedaba a veces no pero la verdad es que me tocó muy poco ir a estudios bueno aquí entramos porque sí estamos empezando en este mundo y siempre estamos con qué micrófono necesito qué interfaz necesito para empezar con qué empezaste tú qué micrófono tenías uy pues a ver déjame ver no de hecho yo empecé grabando en micrófonos de respuesta directa me acuerdo del Shure X 257 me parece que se usaba como también me gusta mucho la música y estuve en algunos grupos musicales con los micrófonos que usábamos para las fiestas que sí si no me equivoco era el Shure CM57 pues se empezaba grabando así no era un micrófono de condensador ya con el paso del tiempo me compré mi primer micrófono de condensador que todavía lo tengo y todavía lo uso que es un Shure KSM44 que la verdad es uno de mis favoritos tengo más de no sé fácil unos 15 años yo creo ya 14 años con ese micrófono desde que salió KSM44 de Shure y desde ahí pues he probado con muchos la verdad soy un fanático de los micrófonos me gustan tanto micrófonos USB mira por ejemplo ahorita estoy usando un Rode NT USB que pues para este tipo de grabaciones podcast entrevistas y demás funciona bastante bien en grabaciones ya más específicas casi siempre uso micrófonos de condensador en la cabina me gusta el Neumann TLM 103 es otro de mis micrófonos favoritos una KG el 220 me parece no me acuerdo del número pero pues sí he probado con diversos micrófonos hablando de micrófonos USB los Apogee los he probado todos el primero que salió el Apogee Plus y después el Apogee Hype y actualmente grabo en mi casa con un micrófono con un Shotgun que también me gusta mucho ese es un micrófono que te da mucho cuerpo y es muy popular entre los locutores en Estados Unidos sobre todo ya en México también se empieza a usar más que es el Sennheiser 417 me parece que es un micrófono de Shotgun pero la verdad graba súper bien es el que se usa sobre todo para los videos y películas y demás pero funciona muy bien en condiciones acústicamente viables o sea si analizamos un poquito el pasado y el presente vemos que hoy día hay más oportunidades y más economía para poder invertir en buenos equipos entonces sería como que no te vayas por uno de mil dólares trata de de entrarte por uno de cuánto tú dirías híjole hay tantas opciones que la verdad con pues no sé quizás 300 dólares por ejemplo si no tienes es que también mira puedes tener un micrófono muy bueno y muy caro pero si no tienes un lugar acústicamente tratado pues no te va no le vas a poder sacar todo el provecho que tienes entonces yo diría cómprate un buen micrófono cuando 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 puedas principalmente porque si gastarse mil dólares o más en un micrófono pues implica tener el aspecto acústico resuelto pero si vas si vas a empezar pues cómprate un Apple G en un micrófono USB puedes grabar desde tu teléfono que tampoco son micrófonos tan baratos pues en promedio andan en 300 dólares pero pues si tienen ya sabes todos en algún momento grabamos en el closet o en las sábanas o cuando viajábamos antes pues yo también ahí en el hotel ahí con las sábanas y las almohadas y demás actualmente me llevo una una cabina portátil que se llama Vocal Boot to Go que también la desarmas y sin mayor problema y está bastante amplia y eso ayuda bastante en condiciones digamos de traslados ¿no? pero pues desde 200, 300 dólares puedes hacerte de un buen de un buen micrófono en realidad ya no hay antes era más difícil antes tenías que comprar o micrófonos muy baratos y muy malos o caros y ya buenos pero ahora pues hay de muchas gamas de muchas marcas que pues a veces es más el el bluff del micrófono tal ya sabes ¿no? el famoso Neumann U87 de 4 mil 5 mil dólares pero te das cuenta que a tus clientes al final la mayoría de ellos ni siquiera conocen de micrófonos tienes que entregar un audio de muy buena calidad por supuesto pero rara vez te van a decir ah si no me lo grabas con tal micrófono no te contrato la verdad los clientes no te andan preguntando con qué algunos sí por supuesto sobre todo estudios y en grabaciones dirigidas pero en general si trabajas para clientes finales no o sea no hay tanta a veces nos obsesionamos con el micrófono ah es que necesito comprar tal micrófono yo creo que es mejor prepararnos más y trabajar en nuestro delivery en nuestra interpretación y bueno en la medida que se pueda pues hacerte también un buen equipo claro y bueno también si tienes la opción de comprar un micrófono USB te ahorras la interfaz porque si voy a invertir en una interfaz mediana pues digamos que son 300 dólares más un micrófono de 300 son 600 entonces de preferencia compremos un micrófono USB de 350 a 400 que más o menos tendríamos un mejor resultado que toda esa cadena y lo puedo utilizar como ahora yo lo estoy haciendo fuera de fuera de cabina como tú lo estás haciendo fuera de cabina exacto o sea este micrófono Roll que te mencionaba al principio pues yo creo que andará justamente en ese rango unos 300 350 dólares en menos te diría porque está como en 150 hay una nueva opción que sacaron sí yo soy amante de la tecnología y te puedo discutir del tema entonces sí 150 170 una cosa así yo pagué algo así como quizás alrededor de 200 dólares en Amazon hace no sé algunos 6 meses y la verdad es que me gusta mucho este micrófono pero seguramente claro dependiendo del país en donde estés lo puedes conseguir incluso a veces hasta en mercado libre hay gente que los compra nuevos y después ni los usa y prácticamente los acaba vendiendo por la mitad de lo que les costó pero sí el precio ya no es un ya no es un impedimento si realmente te quieres dedicar a esto el micrófono no debe ser un obstáculo incluso hasta con el teléfono hoy en día te puede funcionar bien bueno chévere te veo muy activo en redes y hace rato te seguía antes del congreso incluso muchos años atrás veía tu trabajo la revisión de los equipos consejos que dabas ¿te consideras un youtuber? porque te he visto mucho en youtube tengo temporadas en las que creo que hace no sé en todo este año bueno quizás a principios de año grabé algo de reviews me gusta decía por lo de los micrófonos me gusta probarlos y demostrarlos y tengo mi colección de micrófonos pero en realidad no me considero ni youtuber ni vivo de eso ni me pagan ni siquiera las marcas por hacer los reviews de los micrófonos bueno fuera que por lo menos me regalara del micrófono para hacerlo quizás en algún momento lo haga pero no lo hago más bien por gusto lo hago por gusto si grabo de repente videos por temporada grabo muchas cosas tengo un curso de locución y eso también me ha obligado pues a difundir algunos tips lecciones gratuitas que subo y siempre he sido muy activo en google en youtube por supuesto en google también en facebook pero me gusta mucho todo lo que tiene que ver con SEO de posicionamiento en buscadores y entonces yo hacía mis videos pensando de ay cómo hago para que este video salga hasta arriba de la página de google o en los primeros lugares de youtube y entonces buscaba términos de búsqueda y decía ok mira este micrófono está como de moda voy a hacer un review y cómo usar el micrófono tal y resultó que a partir de ahí y me sigue pasando mucha gente me contacta pensando que yo soy distribuidor y o o almacén y me dicen oye este cuánto cuesta el micrófono tal que anunciaste y digo ay caray pues eso lo hice hace no sé un año dos pero no no me confunden con vendedor de micrófonos a veces inclusive que bueno también a mí también me confunden con yo tengo mi canal de youtube que lo creé desde el 2010 me dicen oye pero este que parte de la consola no sé qué oye le digo esa consola la vendí ya hace no sé qué cinco años atrás le digo ya no tengo esa consola oye pero qué tal si te haces una comparativa de la interfaz tal con ay pero necesitaría plata le digo porque no tengo plata oye hablemos un poquito del tema digital de formación porque muchos dicen ay como que no es lo mismo que estar así cerca de que te corrijan de una forma directa cómo lo ves tú este tema más aún que se desarrolló el congreso de la voz digital de que eso es el siguiente punto que vamos a tratar pero cómo ves este tema de la formación cómo yo puedo confiar en quién puedo confiar para formarme o qué capacidades debería yo formar para comenzar en todo este mundo o sea tú como si quisieras tomar clases o preparación digital con alguien más o tú como instructor no en el punto de formación porque bueno vino la pandemia me gustó la locución vino la pandemia veo que puedo formarme ahora en línea porque anteriormente tenía que subir a Quito tenía que ir a México tenía que ir a países a poderme preparar pero hoy en día lo veo que ya puedo aprender y que los instructores ya pueden enseñar en línea pero hay tantas ofertas hoy en el mercado pues que uno dice ay con quién me voy o sea si yo digo Ecuador me voy con Venezuela porque Venezuela tiene una moneda menor y gastaría menos invirtiendo en un taller allá pero me garantizan de que yo aprenda algo entonces o qué curso debo yo este adquirir para comenzar en todo esto no me voy a ir está bien me encanta Uriel Batres tiene una profesión de larga trayectoria pero no voy a tomar un curso avanzado con Uriel Batres si voy a empezar a eso me refiero claro pues mira actualmente efectivamente hay muchas opciones en mi caso el curso que yo tengo que se llama Voice Trainer la página es cursodelocución.com así tal cual cursodelocución.com yo la mayoría de mis alumnos es gente que va empezando y que o sea tengo de todo pero mucha gente ni siquiera se dedica a la locución más bien quiere mejorar sus habilidades de comunicación verbal o es gente que por su trabajo necesita trabajar con vendedores o es maestro de alguna institución o quiere dar conferencias o incluso políticos y entonces varios de esos alumnos me buscan sobre todo para que les fíjate en muchos casos para que les ayude a tener más seguridad incluso para hablar en público para comunicarse mejor para romper sus muletillas todas estas cuestiones que tenemos que hacer en la comunicación en vivo ahora lo estamos haciendo en vivo pero bueno de manera virtual entonces en mi caso yo tengo un curso que comienza desde aspectos muy básicos como conocer tu aparato fonador ejercicios de respiración yo mucho tiempo di talleres presenciales en varias ciudades eso sí me invitaban a ciudades como Guadalajara Ciudad de México aquí mismo en mi ciudad San Luis Potosí lo hice mucho tiempo pero me daba cuenta que pues ya no tenía disponible ni los fines de semana porque los hacía los fines de semana y llegó un momento en el que pues tenía 20 alumnos cada fin de semana y pues al mes ya eran prácticamente todos los fines de semana los tenía ocupados y entonces decidí grabarlo pero es un modelo híbrido porque no es solamente que veas los videos las lecciones y las tareas sino que las graves me las mandas por mensaje privado en un número que les doy a los alumnos y ahí vamos haciendo toda la interacción y vamos son 12 módulos está diseñado es un curso de 3 meses tampoco es una carrera no es un diplomado no es un curso bastante completo desde mi punto de vista no sólo desde el aspecto de la capacitación verbal ni de tu manejo de tu voz sino también de cómo funciona el negocio cómo funciona el mercado cómo pues cómo conseguir más castings cómo posicionarte mejor entre tus clientes cómo administrarte mejor porque mucha gente piensa que esto es una cosa de hablar bonito simplemente y no hay cosa más alejada de la realidad pues tener la voz más cautivadora si tú quieres pero si nadie te conoce si nadie te encuentra si nadie te contrata y si nadie te paga por tus servicios pues de qué te sirve aunque tengas el súper ultra mega micrófono entonces en realidad es una cuestión más integral lo que se necesita para poder dedicarse a esto si necesitas mejorar tus capacidades de interpretación probar con distintos géneros como decías institucional promocional caracterización talento cuando no eres el locutor sino simplemente el que dice gracias mamá o sea ese tipo de pues de caracterizaciones que a veces nos toca hacer en los comerciales en donde una frase es lo que dices ¿no? y ya con eso ya te están pagando entonces tienes que conocer como que todo el negocio de una forma mucho más integral y bueno básicamente eso es lo que yo hago en el curso la distancia no es un problema porque pues tengo alumnos de muchos de muchos países y afortunadamente pues hasta ahorita nadie me ha reclamado al contrario hay gente que está muy contenta me piden más cursos próximamente voy a tener ya uno digamos en tiempo real con varios de mis alumnos que quieren otro tipo de capacitación pero creo que la distancia ya no es un problema a ver cualquier que necesita saber eso sí pues investiga la trayectoria de esa persona qué ha hecho cuánto tiempo tiene porque también puede ser muy bueno en tu trabajo pero si no sabes comunicar tus ideas y no sabes transferir el conocimiento esa es otra es otra especialidad también hay que prepararse para eso no simplemente basta con ser muy bueno y si tú eres muy bueno en algo y le dices a a quien tú quieres a ver hazlo tú pues dime cómo pues así como yo lo estoy haciendo pero no sé cómo o sea necesitamos aprender a transferir la información hacerla de forma dosificada porque si también das todo de golpe saturas a la gente entonces hay especialidades para ser docente también incluso para para enseñar en línea y actualmente pues es las plataformas disponibles son muchas y simplemente mi consejo sería toma clases con quien tú quieras pero investiga a esa persona googlealo es tan sencillo como a ver él dice que da cursos de lo que tú quieras googlealo ve como su página si tiene alumnos ahí si tiene testimoniales desde cuándo está hecha su página porque efectivamente todos los días no sé si te pasa te encuentras ofertas distintas y que ahora aprenda no sé qué y ahora el nuevo curso de quien sabe qué aprenda doblaje en un fin de semana en fin hay tantas cosas que si ya un momento te sientes hasta extraviado en las palabras habría que primero tratar de comenzar a ver dónde me quiero quedar o cuál es el fuerte que quiero aplicar porque también aquí aplica qué me da dinero porque si al fin la narrativa de cuentos o la historia ahora no me da dinero entonces necesito fortalecer tal vez la voz comercial y luego de ahí irme metiendo por otros campos porque si yo me presentase hoy que no sé de narrativas de un libro y me presento en el casting va a ser una guillotina o porque si no lo sé hacer bien presento el casting ya no me llamen a over nunca más una cosa así sí efectivamente tienes que ir midiendo tus posibilidades hacer un audiolibro pues yo diría que lo hagas cuando ya tengas suficiente experiencia porque implica muchas cosas la verdad no es algo sencillo y tampoco es un formato en el que se gane mucho dinero típicamente son formatos largos de muchas horas de muchos días y de mucha resistencia emocional porque grabar un libro es un reto mantener el ritmo el mood el volumen y al otro día comenzar donde te quedaste en la misma ahora sí que en la misma frecuencia no, no es fácil grabar 20 segundos no es que lo sea pero si te habituas a grabar promos y comerciales de 20 segundos y ya lo sabes hacer muy bien y de repente quieres grabar un audiolibro hasta el manejo del aire tan sencillo como eso o la lectura a primera vista si tienes que estar leyendo grandes textos de mucha longitud tienes que saber leer adelantado porque si no te vas a estar cayendo cada tres frases y pues no no vas a resistirlo al punto de que tienen que prepararse así de fácil porque si bien lo puedes hacer hoy con esos 20 segundos que en realidad porque eso también tienen que analizar si bien yo puedo cortar pegar una frasecita que no la dije bien la dije bien acá la pego atrás pero si bien tenemos que ser más más digamos que profesionales un mosquito este profesionales al momento de grabar 20 segundos que me demore no sé 22 segundos al grabarlo porque también al estarme acostumbrando de que digo remendado 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 esos 20 segundos en dos minutos sucede de que yo me acostumbro a hacer eso y llegará el momento de que cuando me hagan una grabación en vivo porque en un casting quede una cosa así el productor no va a estar o el cliente no va a estar perdón que me equivoqué y vamos otra vez y al fin ya el próximo cliente o ese profesional que te contrata hoy ya la próxima no me llamen este señor porque ya tenemos una hora aquí por 20 segundos señor claro te delata al final necesitas experimentar y necesitas vivir el proyecto y necesitas o sea porque podemos maquillar y eso pasa mucho con la gente que va empezando y que necesita un demo para promoverse y difundirse si no estás preparado mejor no hagas el demo porque quizás gracias a la tecnología puedas como tú dices remendar arreglar le pongo y resulta que se oye muy bien pero a la hora de la verdad pues no tienes que simplemente grabando tres dos pum lo que sí ocurre mucho es que ya no tienes que ir a los estudios pero sí te dirigen mucho a distancia y entonces tienes al cliente ahí en una cámara pues o al director dirigiéndote y pues cuando te dice bueno pues ok grabamos grabamos no puedes estar tampoco haciéndole perder el tiempo a la gente y pues tu trabajo tiene que ser eficiente tiene que quedar bien en la menor cantidad de tomas posibles sí correctamente niños ya saben así que prepárese preparación no hay más o sea no es que viene un milagro una hadita te toca con la varita y ya porque muchos de nosotros lo hicimos yo hacía también mis demos inflados que sonaran muy gorditos y toda la cosa pero eso cualquiera lo puede hacer pero sí de por sí tu voz da esa textura porque mucha gente comparte otras no que tú al momento de que hablas tú puedes dar agudos dar medios dar graves con la voz y prácticamente sirve como un ecualizador o a su vez con la voz también puedes hacer un poco de compresión para que nos salgan las palabras disparadas también y salga todo saturado entonces tenemos que prepararnos full con el tema de la voz de las interpretaciones del hoy día que dices pues suena natural Uriel no tan dicho natural natural Uriel natural por favor claro claro quítate el pues sí a veces nos quedamos atrapados en nuestras propias voces y todo lo lo hacemos institucional y pues sonamos muy locutoreados ¿no? y toca moverse o sea no hay más que prepararse entonces haciendo un resumen de todo esto es prácticamente ajustate las tuerquitas que necesitas para el proyecto que estás viviendo hoy y luego te sigues preparando para lo que viene entonces así de fácil bueno entremos ya en esta media hora que nos quedan estos 20 y picos de minutos hablando un poquito de tus emprendimientos hablándonos un poquito de qué has hecho durante todo este trayecto hasta el momento que hiciste un cambio importante por lo menos para Latinoamérica yo así lo considero que apareció el Congreso de la Voz ¿qué proyectos hubieron hasta que apareció Congreso de la Voz y por qué? bueno yo ya estaba esto fue el Congreso nació en el 2017 y pues yo ya estaba pues muy activo en el medio de la locución desde mi ciudad y pues trabajando para diversos clientes ¿no? pero yo tenía ya esa inquietud de generar una comunidad porque pues yo quería conocer pues colegas de otros países como tú por ejemplo y tener esa oportunidad de convivir y acercar a más personas y entonces era como una idea que yo venía acariciando desde hace años no tenían yo no me dedico ni a organizar eventos o no me dedicaba por lo menos antes a organizar eventos y mucho menos a hacer congresos pero en ese tiempo en el 2017 cuando se hizo el Congreso pues yo estaba simplemente ya muy activo con mi empresa y lo sigo estando con mi empresa Audio Marketing pues grabando comerciales no solo con mi voz porque yo no trabajo solo hay muchos locutores que trabajan con nosotros hay otra empresa que tenemos que se llama locutores.net que es un es un directorio de locutores de muchos países yo diría que tendríamos más tenemos a la fecha más de 500 o 600 voces ahí disponibles para los clientes y entonces todos los días llega algún cliente que dice que era una voz chilena o de ecuatoriana o mexicana o con estas características y entonces bueno pues ese es el como el día a día del trabajo ¿no? hacer esas gestiones con los clientes a veces me toca grabar a mí a veces no muchas veces no a Patty también cada vez llegan más proyectos pero bueno ese es digamos como el trabajo de todos los días y ya el Congreso fue como un sueño digamos que yo tenía en la mente y también con la intención pues también de conocer a las personas que yo más admiraba ¿no? que pues en ese momento pues era José Labat y fue un buen pretexto para acercarnos a él invitarlo a ser parte del evento esta historia la he contado muchas veces nos abrió las puertas de su casa nos hicimos buenos amigos y lo demás pues mira ya esa historia ya cuatro años con el Congreso Internacional de la Voz ¿qué cambio ha habido con el Congreso de la Voz? sabemos que se suman todos los países y más aún ahora que se hizo digital ¿qué cambios tú crees que se han hecho en estas cuatro temporadas que tienen? bueno sí definitivamente ha evolucionado y ha evolucionado porque la gente que ha participado en Voice Masters ha evolucionado con nosotros y lo hemos visto hay infinidad de historias que te podría contar de gente que que descubrió su verdadera vocación después de haber estado en Voice Masters o emprendimientos que tenían ahí pues como que entre que si los hacían o no y después de haber estado en Voice Masters dijeron voy pongo mi agencia o pongo mi página o me dedico a esto o me asocio con alguien más y pongo una productora o sea hemos visto este pues crecer negocios de todo tipo hasta hasta congresos nuevos nuevos congresos que se han hecho entonces no nosotros no fuimos los primeros en hacer esto ya en Estados Unidos ya existían por supuesto congresos de este tipo pero sí creo que en Latinoamérica marcamos ahí un antes y un después que a su vez obliga a que todos nos sigamos preparando porque pues no queda de otra tenemos que seguir evolucionando y lo que hoy pensamos que es en seis meses ya no a lo mejor lo platicaba en mi conferencia en Voice Masters esta nueva edición la que acaba de pasar el mundo por ejemplo de las voces electrónicas que es algo que a mí me fascina y me apasiona mucho todo este mundo de la inteligencia artificial están entrando de una forma tan fuerte y antes pues hasta nos burlábamos ¿no? de las voces artificiales no sirven para nada ¿quién las va a contratar? no hombre resulta que cada vez más clientes prefieren comprar un software o rentar un software que contratar un locutor porque cada vez las voces suenan más humanas por decirlo de algún modo y esto no va a cambiar esta tendencia seguirá y seguirá y seguirá y nos obliga pues a a seguirnos preparando especializarnos y reinventarnos todo el tiempo y va evolucionando este año ¿cómo estuvo la experiencia de Voice Master digital? me imagino yo me imaginaba el tras tras cámaras de todo eso de la gente corriendo por todos lados moviéndose aquí hablando acá más o menos así me imaginaba ¿cómo te fue con este congreso de la voz ahora digital? fíjate que fue una gran experiencia a nivel personal de mucho aprendizaje de mucho crecimiento tuvimos la fortuna de contar con socios estratégicos que ya tenían ese know-how porque no no era simplemente hacer pues una reunión en Zoom o en Facebook no había toda una logística detrás había productores directores gente que te estaba cuidando tenías que tener era como un programa de televisión nada más que de muchas horas gente que te hablaba por un audífono que pues idealmente no se veía quiero pensar que no se veía y te decían además en inglés porque nuestros socios estaban en Londres y entonces te decía estás al aire en 10 segundos 5, 4 ya ok te toca entrevistar a tal conferencista que está por terminar su conferencia obviamente todos teníamos un planning y de repente pues estábamos resolviendo alguna situación técnica o logística y ya tengo que entrar y de repente en 3, 2, 1 hola que tal como está no pues ya sabes meterte en esa dinámica fue una gran experiencia definitivamente y esto no va a ser más que seguir haciendo creo que independientemente de que podamos volver a hacer los eventos presenciales como queremos hacerlos pues también habrá siempre un modelo híbrido que requiera una atención para un público que no va a viajar o que no va a tener los recursos para trasladarse a otro país o que simplemente prefiere verlo desde su casa y que con la tecnología actualmente pues ya vimos tú estuviste ahí en el congreso pues es hasta mucho más sencillo y te demanda menos desgaste físico viajar si bien la experiencia de tener ese contacto directo con ustedes o con los talentos es hermoso pero a veces o tenemos para el taller o tenemos para el ticket de viaje o tenemos para comer entonces esto nos ayudó mucho y de seguro si el próximo congreso es presencial también va a haber la opción digital eso se mantiene ¿verdad? Sí no definitivamente lo digital llegó para quedarse independientemente de que lo hagamos presencial yo creo que y no solamente nosotros creo que a nivel de la industria de los eventos ahora con esta situación que vivimos todos nos hemos dado cuenta de que siempre habrá un modelo digital que puedas tener a la par de tu muchas empresas lo están haciendo yo grabo muchos videos para la voz para muchos videos explicativos y recientemente he grabado muchos eventos para empresas como el grupo Lala como el grupo Bimbo esas empresas que hacen sus convenciones pero que ya las están haciendo digitalmente a distancia o gente que tiene como empresas como Amway que tienen vendedores en muchos países y sus convenciones pues las tuvieron que hacer online entonces teníamos que grabar desde cómo entrar a la plataforma cómo hacerlo darles la bienvenida en fin muchas cosas y entonces las empresas se están dando cuenta de que les resulta más económico pueden llegar a más gente si tú querías tener un conferencista que vive en Singapur pues cuánto te iba a costar traerlo a tu país simplemente para que de esa conferencia y actualmente pues es mucho más económico todo esto movió movió la industria de los eventos presenciales y virtuales pero yo creo que eso ya no se va eso ya no va a cambiar aún cuando regresemos a la normalidad que esperemos que lo hagamos pronto pero eso ya eso ya no ya no se va a ir la digitalización que estamos experimentando todos desde los niños que estudian desde su casa y que tienen que estar pegados en la pantalla nos nos está transformando nuestra forma de consumir contenidos un premio que se bueno por lo que entiendo va al segundo año este año los premios Lavad Lavad Pepe Lavad fue un locutor de México que todavía su voz escucha en Indiana Jones en Superman en Ford Al Pacino Robert De Niro muchos años fue el narrador de Dragon Ball sí y ahora Goku no sé qué se enfrenta no te pierdas el próximo episodio una cosa así es justamente que hablaba al final cuéntanos un poquito qué tal era Pepe si bien lo conoces tú más de cerca estuviste hablando con él y bueno el resultado que ahora tenemos el premio Lavad cuéntanos un poquito de quién era él bueno mira Pepe Lavad yo lo conocí mucho antes de que él me conociera a mí yo desde cuando empezaba yo a meterme en esto y yo escuchaba los comerciales yo no sabía ni cómo se llamaba yo solamente decía ay qué voz tan elegante la de ese señor quién sé quién será y así me fui yo digamos que pues motivando y esto le pasó a muchos colegas también con la forma de comunicar de José Lavad era increíble su forma de grabar una persona con un gran oído y por supuesto con una voz privilegiada porque pues también hay que decirlo hay voces con las que se nacen y voces profundas asignosas como la que tenía Pepito Lavad como le decíamos de cariño pues pocas veces no abundan él era una persona muy profesional tuvo una vida digamos muy exitosa a nivel profesional y a nivel personal pues tuvo sus altibajos como todo mundo a veces el éxito te agarra descuidado él desde pues desde muy joven tuvo mucho éxito y cuando comenzó pues empezó a subir 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 y hasta pues poco antes de morir él seguía trabajando tuve la oportunidad de acompañarlo muchas muchas veces a los estudios de doblaje sobre todo me invitaba vente Uri y me decía acompáñame vamos a grabar Dragon Ball oye te corto un ratito que hay de cierto de que él grababa Juan una sola vez no había más pues las veces que me tocó verlo efectivamente él te ponía la toma y a veces por cortesía te ofrecía una más pero generalmente a la primera que decías no pues esto ya quedó que le vas a mejorar no él tenía esa capacidad de leer a primera vista y de entender el personaje y pues las veces que yo lo vi y mira que generalmente no es tan fácil acceder a los estudios de doblaje para ver trabajar a un actor y menos a Pepe Labatt a menos que llegaras con él obviamente pues era impresionante verlo trabajar impresionante incluso pues los directores de las salas en cuando a veces estaban otros actores grabando pero cuando aparte Pepe bueno ya tenía tenía un problema este con sus piernas entonces cuando él llegaba a grabar muchas veces pues se detenía todo porque ya llegó el señor Labatt este ahorita seguimos contigo ¿no? y pues pásale señor Labatt entonces era un respeto y una admiración yo creo por su por su trayectoria y todo lo que lo que hizo y bueno a mí en lo personal me inspiró mucho su vida su trayectoria me ofreció su amistad me abrió las puertas de su casa no solamente ella sino sus hijos su mujer Gisela Gisela Casillas a quien bueno pues también va a estar con nosotros en los premios Labatt y definitivamente pues en ese momento yo no me imaginaba que íbamos a tener unos premios con su nombre pero bueno pues Pepe ya no está con nosotros y cuando pensamos en hacer unos premios en lugar de llamarse los premios Boys Masters por ejemplo pensábamos en algo más inspiracional y algo que verdaderamente fuera acotejable con la trayectoria de una persona y así surgió el nombre de los premios Labatt y bueno lo platicamos en ese momento con su con su mujer con Gis y oye ¿qué te parecería si hiciéramos unos premios con el nombre de Pepe? pues ella encantada y mira esta es la segunda edición que los vamos a hacer por supuesto la primera vez digitales porque van a ser totalmente online pero también gracias a lo que ya aprendimos la tecnología y los socios que tenemos vamos a poder hacer yo creo que una experiencia muy buena ¿qué categorías se consideraron bueno en su primera presentación ahora en esta fase digital ¿qué categorías se sumaron? bueno por ejemplo se incluyó ahora el doblaje musical el doblaje cantado que pues no no es a veces tan tan común o no no le ponemos tanta atención entró la categoría de podcast que no la tuvimos el año pasado y entró la categoría de audiolibro teníamos ya por supuesto locución comercial narración demos revelación masculina revelación femenina etcétera etcétera pero básicamente con esas nuevas categorías entramos el podcast el audiolibro y el doblaje cantado buenísimo buenísimo entonces ya sumo ya que tiene un listado digital de participantes en todas esas categorías esto ya se cerró el 7 si no me equivoco ¿verdad? sí y ya todavía hay gente que nos escribe y nos llama y por favor quiero meter mi pieza la verdad ya no podemos porque son te cuento son más de 500 piezas las que recibimos este año más de 500 piezas de trademos spots narraciones entonces el proceso es primero recibirlas organizarlas ver que funcionen los archivos clasificarlas en qué categoría van subirlas a una página especial que a su vez es lo que van a revisar los jueces entonces estamos justamente en la etapa de revisar que todos los materiales se hayan indexado correctamente y ahora siguen pues ya a partir de este fin de semana que los jueces califiquen empiecen a mandar sus pues sí sus calificaciones ordenar sacar a los tres nominados de cada categoría y el evento se viene para finales de noviembre pues básicamente ya estamos a 15 días pero no sé estoy seguro pero estamos a 12 es el 28 de noviembre si no me equivoco tenemos que como 16 días algo así para que se dé la fecha del 28 buenísimo hay una persona que se destaca cuál es ese personaje que este año se le va a considerar y por qué ah bueno sí efectivamente cada año hacemos un reconocimiento a la trayectoria de algún actor o locutor que por su trabajo por supuesto tenga más de 50 años en el medio el primer año lo hicimos con el mismo Pepe Labat por supuesto nos tocó organizar incluso su festejo de 50 años de trayectoria oficialmente tenía un poco más pero oficialmente eran de 50 años en el 2017 el segundo año lo hicimos con Don Pancho Colmenero en la segunda edición de Voicemasters Francisco Colmenero la voz emblemática de Disney el año pasado lo hicimos con el señor Blas García que ha sido la voz de Sylvester Stallone de Arnold Schwarzenegger durante muchos años de Optimus Prime y el año pasado le rendimos un homenaje y este año pues para empezar queríamos que fuera una mujer también por género siempre puros hombres y también que cumpliera con esos requisitos y resultó ser que la elegida para este año es la señora Diana Santos que tiene 64 años de trayectoria y que ha sido la voz de Minnie Mouse ha sido la única voz de Minnie Mouse que ha existido en Disney y en español pero además hizo la voz de Pitufina en toda la serie de los Pitufos en un tiempo también hizo la voz de la Pata Daisy trabajó en series como Remy como Señorita o sea de esas caricaturas de hace muchísimos años y bueno pues si cualquiera que quiera conocer más de la señora Diana Santos investiga ahí en Google y se van a dar cuenta de que tiene una trayectoria impresionante entonces ella es nuestra homenajeada para esta edición de Voicemaster ¿sigue trabajando ella o ya está en descanso? no sigue trabajando por supuesto sigue trabajando que buenísimo Chévere Uriel gracias por haber atendido nuestro llamado un gusto haberte conocido en este proceso y siempre nos estamos hablando conociendo por medio de las de los temas que estamos compartiendo que tal vez tú el tema de las redes sociales hoy en día que no sé son un empuje para nosotros o o nos obliga a mejorar ciertas situaciones debido a que anteriormente la voz estaba por detrás y nadie sabía quién era que daba la voz muchos de los niños creíamos que ese personaje que estaba hablando ahí estaba hablando ahí no era que alguien estaba montando ahora ¿cómo ves tú la exposición que tenemos nosotros frente a las redes sociales? ¿es bueno? ¿es malo? no yo creo que si la sabemos utilizar y canalizar es algo muy bueno porque finalmente pues poder mostrar tu trabajo pues no solamente a tus compañeros colegas de profesión sino también a los prospectos a los clientes eso está genial si tienes oportunidad y tienes el permiso de subir algunas de las piezas que grabes pues está genial que tengas tus demos en video eso también está muy bien eso ayuda mucho y estar en redes sociales definitivamente es una buena es una buena opción que a veces lo que pasa es que el tiempo no te da para todo o te dedicas a trabajar en tu trabajo cotidiano o le dedicas el tiempo suficiente para hacer una buena estrategia de redes sociales o necesitas un equipo de trabajo en algún momento gente que te ayude a crear contenidos porque la realidad es que llega un momento en que hacer todo uno solo híjole resulta ser muy desgastante y no te da no te da la vida no te da el tiempo para hacer todo lo que quisiéramos y más aún que si bien en su momento era compartir fotito o texto ahora comparte foto, texto y video y el video no se hace solo hay que editarlo saludos a todos ustedes a Janansi saludos a Javier Cahuena acá en Ecuador a propósito Javier estoy acá en Quito saludos a Pati hay más categorías para niños actores y actrices de doblaje mira yo que chévere si hay categoría para niños también por supuesto tiene una página web y una página social en todos lados la de los premios la VAT verdad si la página digamos web es premios la VAT punto com todavía la estamos pues actualizando le estamos subiendo más cosas y en facebook así como premios la VAT directamente así nos encuentran es relativamente fácil ubicar la página esta página la acabamos de de lanzar porque todo antes lo hacíamos directamente desde el facebook de voicemasters pero la verdad es que le queremos ya dar su propia identidad a los premios la VAT y por eso lanzamos su página si tienen oportunidad visítenla denle like premios la VAT en facebook y en instagram también nos encuentran como premios la VAT saludos a perú saludos a colombia dice saludos desde porto viejo manaví luis fernando desde colombia y walter fernández chévere chicos y chicas muchas gracias como ven estoy por acá afuera me trajes todos los juguetes que están acá porque eso es lo bueno ahorita de la tecnología ya lo analizábamos con Muriel al inicio que puedes hacer tu trabajo independientemente de donde te encuentres siempre y cuando cuentes con los juguetes correctos no necesitas tener juguetes caros simplemente tener los juguetes correctos que necesitas para ese proyecto desde un micrófono y saberlos usar desde una consola desde una interfaz desde una computadora bueno ustedes ya sabrán que se viene luego de congreso de la voz ahora que están haciendo con Patti y todo el equipo porque me imagino que ya se toman como una semana vamos a descansar un ratito porque no sé qué qué van a hacer yo espero que después de los premios después del 28 de noviembre o sea a partir de diciembre podamos ahora sí en mis planes está descansar la verdad también hace falta y llega un momento en el que tienes que parar porque aunque quieras hacer más cosas tengo muchos proyectos muchos planes que ya les iré compartiendo para el año que entra pero sí llega un momento en el que hay que parar porque por más que disfrutes lo que haces tienes que detenerte para recargarte energía para despejar la mente tener tiempo para no hacer nada simplemente digo y no hacer nada es entre comillas porque siempre hay trabajo que hacer diciembre es un mes de mucho trabajo de publicidad de muchas grabaciones pero por lo menos bueno grabas y te vas digo y ahora con la pandemia es que tampoco podamos hacer mucho no podemos viajar como quisiéramos pero por lo menos pasar más tiempo en casa atender algunas cosas más puntuales y esperar planear esperar que las condiciones del mundo que estamos viviendo mejoren yo tengo pendiente terminar eso sí están mis proyectos terminar un libro que empecé a escribir este año que se llama El poder de tu voz por ahí incluso compartí la portada en algún momento El poder de tu voz y pues tengo como la pues poco más de la mitad pero no lo he terminado entonces necesito tiempo estar en paz no estar en este rush de todos los días la carrera para poder acabar de escribir ese libro y bueno pues es parte de los planes que tengo por ahí en proceso hacer meditación con Paty ya te toca ahí a los lados sí caray ella hace un poco más que yo se mete a sus clases de yoga pero también trabaja mucho y pues sí estas cosas son muy demandantes en tiempo uno no se da cuenta pero todo lo que hay detrás hay Batman y Robin ¿quién es Batman y quién es Robin ahí? buena pregunta no lo sé yo creo que yo soy Batman sí sí definitivamente pero pues sí somos como una mancuerna y a veces ella tiene que tomar por momentos yo soy más disperso y yo vuelo y se me ocurre una idea y se me ocurre otra y de repente pues ella me dice ya ya por favor ya 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 no más aterricemos esto toca tierra exacto tocar tierra ella es mucho más aterrizada que yo yo de repente divago mucho vuelo y eso nos ha permitido complementarnos porque si no sueñas pues no consigues nada tampoco ¿verdad? pero si simplemente divagas y fantaseas y no pones un plan de trabajo y de acción pues se te va la vida en puras fantasías y en puros proyectos que quizás algún día hagamos y una vez que te das cuenta que que sí puedes hacer lo que tú quieres pero no al mismo tiempo de otras cosas dices no creo que mejor esto no lo voy a hacer ahorita podría pero no es necesario a veces no tienes que hacer todo lo que se te ocurra es lo que te quiero decir claro y toda la gente que te apoya esas locuras también que te ayudan a hacer realidad también son un punto importante son esos angelitos que te van llevando saludos a Jorge desde Guayaquil saludos al productor Jorge de Public Grata chévere con ellos trabajamos siempre saludos a Estefanía saludos 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 dice aquí Luis Fernando Jaramillo oye y esto es cierto dice he notado que aquellos locutores con gran trayectoria como ustedes no se imaginaron no se imaginaron ahora estar tan fuerte en redes sociales lo digo porque he visto grandes estrellas de la radio con pocos seguidores y es cierto yo tengo pocos seguidores en YouTube en Facebook en todos lados tú también tienes pocos seguidores en realidad en esos lados a pesar de los trabajos que has hecho sí en realidad yo no me aboco o sea por ejemplo en Facebook pues sí tengo un poco más de seguidores quizás en mi fanpage Uriel Batres Locutor Profesional pues alrededor de unos no sé 20 mil seguidores pero en Instagram yo casi no estoy de hecho yo no traigo lo que pasa es que llega un momento en el que tengo que decidir qué hago y qué no hago yo en mi celular no tengo Instagram no tengo la aplicación de YouTube no tengo el Facebook todo el tiempo en el celular porque si no se me va la vida nada más en las redes sociales y me pierdo entonces digo no tengo que trabajar tengo que hacer mis proyectos mis grabaciones entonces pues no no me dedico en cuerpo y alma a conseguir seguidores tengo un canal de YouTube que sí tiene mucho éxito pero es un canal de cursos de música que es otra de mis pasiones que es de educación musical que se llama Virtuoso con doble S búsquenlo por ahí en YouTube si tendrá alrededor de 400 ah no hables no hables que Virtuoso es tuyo sí 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 Virtuoso no imagínate yo lo llego siguiendo desde el 2000 el 14-12 una cosa así y con un amigo que es músico he aprendido full de ahí ni sabía mira tú fue uno de mis primeros proyectos digitales la educación musical por eso cuando me preguntabas de educar a distancia pues la verdad tenemos muchísimos años desde el 2004 lanzamos la página de Virtuoso.com Virtuoso con doble S y si ahorita se meten pues van a haber cursos de música de todo tipo y tenemos otra que se llama pentagrama.org donde también son cursos de música pero con certificación son cursos de un año de duración son cursos mucho más completos y en el canal de Virtuoso en YouTube pues sí tiene más o menos 400, 450 mil seguidores algo así es muy virtuoso virtuoso pero se alimenta por la gente o sea nosotros subimos de repente en boca en boca claro en algunos de los cursos pero no es que estemos ávidamente la verdad haciendo una campaña intensa de redes sociales tampoco hay oye que buenísimo saber eso mira tú uno a veces experimenta ciertos proyectos y no sabe al fin hasta de quienes son dice dice Patty que quiere un año sabático ya sí ya 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 nos hace falta son muy buena dupla dice ella nace locutora de Patty con Muriel que buenísimo oye se me colgó se me colgó ah no está yo pensé que estaría colgada se quedó así no 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 aquí seguimos de repente no sé cómo cómo ha estado la cincha no no yo he salido aquí veo un poco que está el facebook como temblando pero puede ser mi máquina porque esta máquina es muy básica que también niños si tienen una máquina muy básica póngale un disco sólido que la man se mueve y desgraciadamente la máquina básica se quedó con mi hijo porque tiene que hacer estudios y me traje esta otra básica que no tiene disco sólido y por tal motivo incluso no pude compartir los videos ahí de Pepe que tenemos por ahí entonces ahí quedamos ya habrá ocasión de compartir durante el no pero lo tengo grabado así que ya lo voy a subir completo descargaré ese live monto todo el completo porque aquí en grabación si está correctamente todo luego lo pasaré a YouTube en Overvoice vayan por favor Overvoice solamente tengo 112 seguidores pero tengo un canal que se llama Over Mendoza con H O V grande y ese ya lo tengo desde el 2010 y tiene cerca de no sé qué 12 mil seguidores una cosa así ya ni me olvidé bueno por ahí tengo unos cuantos seguidores que ese sí es netamente de muchas cosas más desde revisado de equipos hasta consejos de una cosa y otra cosa que ahí es como un arroz perico acá en Ecuador que es con todo lo que sobra carne, queso, huevo y un poco de cosa claro, claro de todo un poco chévere Uriel éxitos y estamos hablando ¿no? ¿cómo te encuentran nuevamente en tus páginas? ya se me apagó se le acabó la batería el foco no te preocupes bueno rápidamente pues en mi página de locutor como tal es locutor.com.mx así de sencillo locutor.com.mx o si buscan en Google locutor profesional casi siempre les va a salir casi siempre les va a salir mi página hasta arriba o en Facebook me encuentran como Uriel Batres locutor profesional y pues bueno pues ahí me pueden mandar un mensaje si quieren tomar clases de locución o de marketing para locutores directamente en cursodelocucion.com si te fijas mis páginas son muy sencillas cursodelocucion.com o locutor.com.mx cualquiera de esas dos son palabras clásicas que uno puede buscar ah, curso de locución es como cuando tú buscas demo de locutor México demo de locutor Ecuador entonces por lo que analizo en todo este diálogo es que mi demo voy a tener que ponerle demo locutor ecuatoriana exacto exacto porque tienes que pensar desde el punto de vista de quién te va a encontrar si lo haces como tú quisieras que se llamara bueno cómo me va a encontrar el prospecto que quiero el cliente que quiero que me contrate cómo va a buscar él en Google esa siempre es una buena pregunta cómo te van a encontrar o cómo te gustaría que te encontraran entonces en función de eso le pones el nombre a las cosas ¿no? a ver a ver ya listo decía que vamos a hacer algo práctico o sea quiere decir que si yo pongo aquí en Google vamos a ver qué me parece por ejemplo demo locutor una cosa así ¿no? vamos a ver quién aparece para ver quién está en el top a ver a ver a ver a ver ya estás en Google ay mira dónde estás tú demo locutor comercial ni siquiera dice Uriel Batre sino que ahí está Uriel exacto porque pues quien está buscando un demo de locutor pues no va a buscar necesariamente mi nombre pero sí un demo de un locutor comercial ¿no? y fíjate que ese demo que sale hasta arriba es primero que aparece ahí de YouTube no sabes la cantidad de trabajo que me ha generado o sea constantemente me contactan clientes que me dicen es que vi tu demo en YouTube o en Google y ya sé que se refieren a ese video he hecho muchos otros a ver a ver si aparece ahí ah ya entonces bueno ya dejémoslo ahí entonces digamos que es un anzuelo tú tiras el anzuelo y estás pescando no ahorita sino a ver acá en Ecuador se conoce como espinel espinel es una cuerda que lleva varios anzuelos lo dejas tirado en el río y luego al siguiente día regresas a recoger entonces más o menos así sería esto ¿no? exacto es una estrategia de atracción más que de perseguir clientes hay gente que se la pasa tocando puertas de que oye a ver escucha mi demo dame trabajo yo me dedico a esto y en mi experiencia funciona mejor creas la infraestructura para que las personas adecuadas te encuentren en función de lo que tú haces entonces en lugar de estar dedicando tu tiempo y tu energía a conseguir clientes lo dedicas a que tus clientes te encuentren directamente que sea porque además eso te pone en otra posición de negociación si tú vas a pedir trabajo siempre vas en desventaja contra quien te va a contratar pero si el prospecto es el que te está buscando pues entrada es por algo porque te encontró porque tiene una necesidad que satisfacer y entonces te da cierto estatus cierto prestigio te da una posición de fortaleza que te permite a su vez pues cobrar más por tus servicios pero eso no se hace de la noche a la mañana también hay que decirlo y no es fácil no es fácil implica muchos años mucho trabajo mucha gente programadores que sepan de posicionamiento en internet palabras clave crear mucho contenido que Google diga esto va a funcionar lo voy a poner hasta arriba pero no siempre ocurre antes era más fácil no había tanta competencia ahora es complicadísimo convertirte en tendencia y estar hasta arriba en los buscadores ya no es tan sencillo como antes puedes pagar puedes pagar publicidad por salir hasta arriba que también lo hacemos pero bueno es una estrategia que implica también una inversión constante de dinero y que no es recomendable para que todo el mundo lo haga si va empezando sobre todo chéverísimo el diálogo con Uriel Batres yo estoy por doquier ya en este año dije yo vamos a poner una voz un nombre profesional pues Over Voice porque mi nombre decía y bueno siempre lo comento y para que lo sepa Uriel yo me llamo Over y a los locutores o a ciertas categorías de la locución le llaman Voice Over entonces dije yo como que le voy a dar la vuelta y mantengo mi nombre con la H y la B grande entonces Over Voice lo volteaste exacto y funcionó chévere y bueno estoy en todas las redes sociales todo Twitter Instagram LinkedIn mi página web overvoice.com entonces ahí pueden conocer un poquito de mi trabajo pueden darle like y compartir todo lo que estamos haciendo porque quienes hacemos este trabajo no lo estamos haciendo porque Uriel me está pagando ni porque tengo auspiciantes que me están pagando sino que lo hacemos con esa satisfacción de poder compartir de poder conocer de poder madurar ustedes no saben cuánto aprendemos ustedes que están del otro lado y yo acá conversando con estos líderes de la voz que hoy se encuentran en el mercado y dicen humildemente yo no me sé nada todavía sigo preparándome sigo preparándome y sigo preparándome increíble así es esto no hay forma de saberlo todo ni siquiera es necesario especialízate en lo que más te guste en lo que más disfrutes hazte muy bueno en eso y todo lo demás allégate de las personas adecuadas que te apoyen porque si no te vas a perder yo por ejemplo te digo yo no soy un experto en edición de audio no tengo los conocimientos básicos a veces edito desde mi celular con algunas aplicaciones que uso como Twisted Wave pero si tú me preguntas oye que tanto dominas Pro Tools pues yo te diría en nivel básico y mira que todo lo que grabo lo hago en Pro Tools pero ya no lo hago yo porque sé grabar el botoncito rojo exacto exacto le voy a poner rec y como detenerlo y regresarlo y ya con mucha paciencia a lo mejor lo logro editar pero me voy a tardar muchísimo tiempo en eso y entonces llega un momento en el que dices no ya no le puedo dedicar tiempo a editarme mejor contrato a alguien que lo haga muy bien y que lo haga rápido y yo utilizo mi tiempo para conseguir más clientes para hacer otros proyectos entonces al final lo que les quiero decir con esto hay que especializarnos necesitas muchas habilidades pero no tienes que ser experto en todas apóyate de otras de otras personas porque si no vas a sentir que no avanzas y que trabajas mucho y más horas y más horas y más horas y ahora tengo que aprender a editar y el Pro Tools y luego la cámara y el video y quiero hacer un video y yo lo voy a editar yo solo y quiero hacer mi logotipo y quiero hacer mi página y a qué hora vas a hacer locución no se puede no se puede y al fin si te gusta chévere a mí por ejemplo me encanta yo me crié o crié dientes editando audio y al momento que ya yo escuchaba no sé años 90 por ahí cuando estaba pequeño que salió recuerdo la canción de Arjona que decía la historia del taxi y yo remedaba a el locutor que hablaba no presentamos la canción no sé qué no sé cuánto y luego de eso ya a los 18 años tuve contacto con lo que era audio con lo que era el experimento con los CD con los KC que tú decías que había que grabar uno por un lado otro por otra cosa y juntar en una sola y dije yo y comencé ya a meterme en el audio digital un poco más en el año 2012 por ahí con el Kule Dick y dije yo pues esto es lo que me gusta y en todo este proceso he experimentado edito audio lo hago por medio de vida y toda la situación pero no perdón video y no me gusta la edición de video en ningún momento me gusta la edición de video pero lo hago esto que quiere decir que si te da el tiempo y te ahorras unos centavos por lo menos para empezar hasta que arranque todo tienes que hacerlo todo y no pasa nada sabrás que te demorarás un poquito más yo por ejemplo creé mi página web manejo mis redes sociales edito video edito audio hago libretos y un poco de cosa pero si ya llega un momento de que cuando tienes un poco más de peso laboral por lo menos tú ya sabrás por lo menos si no eres un profesional en esa rama sabes cómo funciona una cámara cómo funciona un micrófono cómo funciona la edición y a la persona con la que está trabajando puedes decirle yo sé lo que estoy diciendo esa parte ahí le falta cierta cosita más entonces bueno estamos abiertos siempre a crecer prácticamente eso hay que saber las generalidades de muchas cosas pero al final para poder opinar y pedir lo que necesitas pero al final si te quieres especializar en edición de audio en edición de video en locución comercial en locución institucional en narración de audiolibros en redes sociales tremendo peso no vas a tener vida si de por sí ya ves Pati quiere un año sabático y mira no se puede pero sí o sea entonces hay que parar finalmente mira ya viene el cierre de año terminar que se salga hacer el evento de los premios que estoy seguro que va a ser una gran experiencia pero también hay que te digo nuestros planes son que en diciembre bajemos un poco el ritmo descansemos y ya el año que entra veremos qué más se nos ocurre porque tampoco es que en mi caso me pueda estar quieto mucho tiempo pero ya por agotamiento crónico y cansancio ya también el cuerpo te dice ya para por favor sí lo bueno que tienes a tu esposa que te comprende lo que estás haciendo en cambio hay muchos locutores o profesionales que nuestra esposa no es comunicadora ni le gusta comunicar y al fin dice ¿qué tanto haces en ese estudio señor? ¿o qué tanto haces hablando con tal persona? ¿qué tanto haces encerrado ahí con el micrófono hombre ya y con los audífonos todo el santo día ¿no? o sea ¿qué tanto repites? exacto dice lo mismo diez veces ¿no? sí esa es una ventaja la verdad es que mi esposa me apoya muchísimo yo no podría hacer todo lo que hago si ella no no ni siquiera el congreso no existiría si ella no me siguiera la corriente si ella no me dijera ok vamos lo hacemos yo te ayudo ¿cómo te ayudo? a ver que tú haces esto yo hago lo otro a veces sin tener muy claro qué va a hacer cada quien pero si siempre fuera de que no yo no quiero saber nada de eso tú ahí haz tus cosas yo hago las mías pues no existiría ni Voice Masters ni existirían los premios Labatt por lo pronto ¿no? entonces sí es una gran bendición tener a mi esposa conmigo y que y que me comprenda y que bueno pues me ayude a hacer ahora sí que hacer mis sueños realidad ya estamos como los borrachitos de la duela una más y nos vamos una más y nos vamos la última y nos vamos Cháver Uriel nos estamos viendo observando conversando siempre ahí comunicándonos lo bueno que este tema digital siempre nos está en vez de alejarnos nos ha unido y ha permitido que conozcamos fortalezas y que también podamos nosotros compartir esas fortalezas para seguir creciendo más y más nos estamos viendo deja tu mensaje a la ciudadanía que te está escuchando y que vote por ti en estas próximas elecciones es que estamos en tiempos políticos acá en Ecuador por eso se me ocurre eso sí no bueno acá todavía no pero sí afortunadamente no me dedico ni a la política ni a nada de eso y bueno simplemente agradecerte over esta esta charla esta oportunidad de conversar relajadamente más tranquilos y pues estar pendientes sigan pendientes de los eventos que vamos a hacer el 28 de noviembre recuerden tenemos una cita con los premios Lavat y bueno pues a ver qué más se nos ocurre over esperemos que andes por ahí con nosotros y nos vamos a ver muy pronto bueno vamos a poner a finalizar Facebook luego ya nos despedimos en interno con mi amigo Uriel vamos a poner aquí finalizar ok gracias por su participación mientras finaliza chao y chao a todos clic listo creo que finalizó a ver a ver a ver que ya listo ya estamos ya estamos ya estamos